Elmer Music, si Las voy a poner a bailar Drink o champán, baby Bebé, vamos a bailar Drink o champán Prende el wind Tú y yo aquí Bebé, vamos a bailar Bailar Trae a todas las guiadas Las guiadas Las guiadas Trae a todas las guiadas Estoy puesto pa' ti, dime si o no Esto es Night in the Club Pretty girl, tu movimiento es un sismo Todos quieren tenerte en la disco Solo quiero llevarte hasta el piso Portigaste un millón en la disco Valenciaga, las guiadas le mueven fino Bipunani en la disco Vamos a bailar Drink o champán Drink o champán Prende el wind Tú y yo aquí Bebé, vamos a bailar 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 Trae a todas las guiadas Las guiadas Las guiadas Las guiadas Trae a todas las guiadas Pretty girl, tu eres oro fino Sus ojos son diamantes, brilla con el sonido Eres una estrella, fugaz, prende el adicto Y tus amigas paralizan el sitio Pero eres la única que mueve fino Y trae a todas las bucaras y la champaña Que esta noche, tú te detacas Cuando escuchas danzar, tú estás loca Te deseas el cabello y te ves hermosa Pero estoy loco por quitarte la ropa Yo te vi y tú me gustas Bebé, vamos a bailar Drink o champán Prende el wind Tú y yo aquí Bebé, vamos a bailar 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 Trae a todas las guiadas Las guiadas Las guiadas Trae a todas las guiadas Estoy puesto pa' ti, dime si o no Esto es Night in the Club Critiquiar tu movimiento es un sismo Los dos quieren tenerte en la disco Solo quiero llevarte hasta el piso Por ti gasto un millón en la disco Valencia Galagia le mueven fino Bipunani en la disco Vamos a bailar Drink o champán Prende el wind Tú y yo aquí Bebé, vamos a bailar 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 Trae a todas las guiadas Las guiadas Las guiadas Las guiadas Trae a todas las guiadas Lo hayas Gracias por ver el video.